No, el tema de los 500 puestos laborales de una panificadora que aparentemente quedan en vilo, un tema de sindicalismo de patria o muerte, y que vaya esta empresa a generar esa cantidad de empleos a nuestro vecino país. Qué bueno que Costa Rica genere esos empleos, pero me duele por Panamá. Yo no sé cómo reacciona usted ante estos anuncios. La creación de empleo formal en este país ha sido deficiente, no por los últimos tres años pospandemia, ha sido deficiente por casi 11 años. Nosotros venimos dando tumbo tras tumbo en la creación de formalidad. Y cuando se dan estas situaciones tan puntuales, Hugo, quizás somos indolentes, o algunas personas, algunos pseudo dirigentes que se expresan con algún tipo de desgano y de aparente, pues desencanto con el dolor, la zozobra que este tipo de acciones crea en los hogares panameños, y la ola expansiva negativa que la pérdida de trabajo formal crea, todavía no la mide el Producto Interno Bruto. Esto no lo vamos a ver en el Producto Interno Bruto, esto lo vamos a ver en la medida de desarrollo humano de cada quien. Entonces yo escucho a líderes, pseudo líderes o los sindicalistas, escucho a representantes del sector también público a veces y privado, pues hablar de que la generación de empleo va a ser de la noche a la mañana. No, este país no planifica, este país no programa, este país está quedándose atrás en numerosos temas, desde el tecnológico hasta la actualización de capacidades, la capacitación diaria de personal, y no es tan fácil reemplazar, no es tan sencillo decir, ve y busca trabajo panameño, panameño, residente en Panamá, no es tan sencillo. Y me choca esta mañana sobre manera la indolencia, la separación de la auténtica empatía. Estamos cada día los panameños y panameñas viviendo un mar de indolencia, no sé cómo más describirlo, pero que se traslada entonces al duro bregar, esa familia la va a pasar muy mal por semanas, por meses y quizás por años. Entonces no estamos midiendo, este tema de creación formal de trabajo tiene que aterrizarse diferente. Bueno, fíjese, si Susan hubiera estado hoy, se hubiera estado riendo de mi atuendo, porque yo ando en jeans y ando sport de aquí para abajo, no ando como... Había una ciudad aquí en Panamá donde había muchos abogados y atendían de aquí para arriba, de esto hago sorpresa, ¿no? Así ando vestido el día de hoy. ¿Y por qué hablo de andar vestido así? Porque me he visto así cuando salgo a hacer especiales. Esa panificadora queda cerca de unos locales que son unos restaurantes que están entre a la fonda y el restaurante. No son ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero es donde va el panameño que vive del día a día a comer. Y me acuerdo que cuando fui a hacer ese reportaje, yo fui a la una de la tarde. Estaba vacío. Un día de trabajo. Y la dueña decía, hombre, a esta hora antes yo no le hubiera podido dar a usted una entrevista. Porque a esta hora es cuando más trabajábamos. Me vino esa escena a memoria cuando usted hablaba de la ola expansiva. Porque cada empleo no es solamente una persona que se queda sin empleo. Pero es la familia que está alrededor. Es todo lo que se beneficia en las ruedas económicas con ese solito empleo. Ahora que fuesen 500 como se está planteando. Y me ubico entonces en esa fonda. Que esa fonda ya tendrá menos comensales. O sea, si está vacío a la una, ahora estará. ¿Cómo estará? Se lo dejo allí por eso de la onda expansiva que a veces nos cuesta entender. La mitad de los panameños, Hugo, la mitad, quienes están buscando trabajo hoy o trabajan o están en la fuerza laboral activa, están en el sector informal. La mitad. Usemos los números a grosso modo. Esa mitad de personas no cotizan la caja de seguro social. Esa mitad de personas no lleva la capacidad de pedir un préstamo porque no tienen debidamente estructurado sus estados financieros o lo que sea que los bancos estén pidiendo hoy día. Y reitero, la formalidad nos está costando muchísimo. Y esto tampoco puede catalogarse como movimiento de emprendimiento porque quedan en supervivencia, tratando de que la informalidad lleve sustento a sus casas. Y eso lamentablemente no crea valor, no crea progreso social, no crea esa etapa de movilización. Yo creo que han sido semanas muy difíciles. Se siguen tomando decisiones a nivel político. Hugo Famarín acaba de tener una fantástica conversación con el licenciado Barrios que desde mi perspectiva jamás debió ocurrir. Jamás debió haber ocurrido una conversación sobre la modificación del código electoral. A meses de un torneo electoral que yo creo que los panameños tenemos que ser más conscientes de lo radicalmente importante que es el 5 de mayo del 2024. Estamos rehenes, somos secuestrados por una casta política que pretende perpetuarse, pretende acomodarse y en lugar de estar velando por esas familias, por ejemplo, que están perdiendo sus trabajos, que están perdiendo el empleo, están buscando un acomodamiento particular. Eso se ve fuera de Panamá como una inestabilidad sociopolítica que es imposible de atraer inversión extranjera directa. Cuando usted ve que los primeros titulares en Panamá son el acomodamiento de diputados de una casta política, el movimiento de un contrato minero que es rechazado por el pueblo y que es resometido en cuestión de segundos para ser revaluado, y el reacomodamiento de las finanzas públicas para tratar de empeñar o traer a valor presente ese empeñamiento del futuro, de los futuros flujos de caja. Tiene usted una combinación letal, Hugo Famanía, y duele. Panamá esta mañana amanece doliendo mucho. Fíjese que uno trata todos los días de infundir ánimo, qué sé yo, pero de verdad que hay cosas que pasan en la periferia que uno tiene que luchar para que eso no le afecte y no desanimarse, como usted dice, ¿no? Y es una lucha feroz, porque imagínese, las cifras que usted nos acaba de dar de quienes están buscando trabajo y están en la informalidad, ¿no? Nos acaba de hablar de la búsqueda de la inversión extranjera que se necesita. La más grande inversión extranjera de la historia del país está viéndose a gatas cómo sobrevive. Y más allá de la inversión extranjera, porque ven acá, los grandes son grandes y ellos sobreviven. Yo me quedo pensando en ese que en el día a día forma parte de los 6.000, 7.000 trabajadores directos. Y me quedo pensando, ¿qué pensará, qué pasará por la mente de una persona que escucha a un líder sindical decir, no hombre, que se queden sin trabajo y si quieren trabajar que salgan como el resto de los panameños a buscar trabajo. Ese resto de los panameños que viven la pesadilla que usted acaba de narrar aquí. Entonces, por eso, cuando usted habló de indolencia, me puse en sintonía con usted, pero más que con usted, me pongo en sintonía con esa gente que está pendiente de una decisión y de ese país que está pendiente de una decisión correcta para que tengamos inversión extranjera. Sí. ¡Wow! Luego solamente le digo ¡wow! Nosotros, Hugo, tenemos el país sin lugar a dudas y bueno, quizás aquellos que tenemos la ventaja, porque es una bendición tener una ventaja cuando uno se puede refugiar en la fe. La mía me ayuda todos los días potentemente para salir adelante. Yo sé que los panameños son personas trabajadoras, muchos de ellos, la gran mayoría de fe y esperanzados en mejores días. Y así tenemos que ser. Con eso dicho, tenemos también que apalancarnos en un marco de estructura que funcione. Ya sea el sector minero hoy día que está en el ojo de la tormenta, o el sector industrial que no tiene quizás los beneficios que deberían tener, o cómo compite Panamá contra otras naciones que están haciendo las cosas mejor que nosotros. En todo ese marco de ruido, de bulla, definitivamente hay un espacio para nosotros enfocarnos en lo que sabemos hacer mejor. Yo sé que el panameño quiere trabajar y desea trabajar. Tenemos que alinearnos para crear ese empleo formal y tenemos que tomar decisiones que trasciendan cinco años, Hugo. Yo siento que vamos de cinco en cinco en cinco y los últimos 20 o 25 hemos echado hacia atrás en materia de progreso, en materia de institucionalidad. Entonces eso me preocupa. Fíjese que usted habla de cinco en cinco y a mí a veces me da la impresión que el gobierno anda, bueno, anda como muchos panameños, de que a ver cómo sobrevivo hasta la quincena. El gobierno me da la impresión de que anda viendo cómo sobrevivo hasta el otro mes, porque mire que en el tema subsidio dije, lo extiendo un mes más, lo extiendo un mes más. Todo es así como pringo a pringo, como decía mi abuela. Y me quedo pensando en el tema de cómo andan las finanzas públicas, porque ahora están buscando, como dice el titular, plata hasta por debajo de las piedras. ¿Qué mensaje recibe usted de las finanzas públicas con esto que le acabo de decir? Hombre, y el llamado de atención fue de índole internacional. Las calificadoras de riesgo, pues tanto Fitch como Stan and Push, ya todas han estado mandando, yo creo que con algún tipo de recurrencia, y era anticipable, producto de algunas de las acciones de índole contable, la dilatación de ciertos pagos, el pago de intereses reacomodados, en fin, son acciones que quizás los representantes de la administración pública han justificado porque son permisibles y la contabilidad lo permite. Pero lo que es la contabilidad, que es muy diferente a la economía, que es muy diferente a las finanzas. Y la contabilidad creativa, que es otra cosa. La creativa más toda la ingeniería financiera y económica que se ha implementado, se traslada inevitablemente a esa desesperación, entonces que es evidente por parte de la actual administración de buscar fondos. Eso lamentablemente está sentando un precedente nefasto, por numerosas razones. Uno, porque ya lanza y confirma lo que siempre se ha sospechado por los últimos dos años de que la finanza pública, esa recaudación fiscal, no está en línea con el presupuesto, no está en línea con lo que se quiere hacer o lo que se venía haciendo. Ya sabemos eso, vía feaciente, estas políticas de pronto pago, de rapidez en pago para tener descuentos, lamentablemente va a crear un hueco mayor a futuro y es un ejercicio costoso. Lo que pasa es que algunas personas no interpretan adecuadamente, porque ¿cuál es la alternativa? Pues buscar deuda. Y más deuda, lamentablemente, es compromiso de flujo de caja a futuro, que nos están costando a todos los parameños de nuestros impuestos. Entonces, las finanzas públicas pasan por un momento de deterioro, pasan por un momento de desfase importante, pero lo contradictorio donde entra entonces en conflicto ese deseo por crecer es en las acciones que toma el Estado y la administración pública para controlar el gasto, para ver si ese subsidio de gasolina es justificable desde nuestra perspectiva y los análisis que hemos hecho ya no se justifica. Por otro lado está el tema de los subsidios que están pendientes y que sí se justifican los pagos de becas, los pagos en el IFARU que están atrasados. En fin, tenemos una vorágine que nos está ahogando. Y al mismo tiempo, pues un Congreso, Asamblea de Diputados, que pide no sé cuántos millones de dólares más para temas administrativos. No sabemos distinguir entre los problemas estructurales y los coyunturales, no sabemos distinguir prioridades y no sabemos planificar un Enrique Famanía. Y con eso, de nuevo, en el marco de lo que las finanzas públicas están viviendo, tenemos que aspirar de nuevo a trabajar, a entregarnos con más fuerza y esperanza, a trabajar más fuerte para poder entonces que este país vaya por otro sendero. Si no, estaremos en duros momentos. Hacemos mucho eso de no sabemos. No saben los que están administrando el país momentáneamente. Y lo digo con dolor. Pero en fin, gracias, don Carlos, por haber estado esta mañana. Contento de estar aquí, don Hugo. Mira, esta dosis de realidad que no le baje los ánimos, que no le baje la fe. Vamos con ganas que estamos estrenando semana. Así que adelante. ¿Qué está haciendo Susan? Usted sígala en sus redes y se va a enterar. Ahí estaba chequeándolo. Eso es lo bonito del tema Susan, que usted no le pierde pie ni pisada. Ahí en su cuenta, usted verá lo que está haciendo Susan y de seguro mañana con nosotros. Y esperamos que usted también esté con nosotros mañana. Así que hagamos el esfuerzo y nos regalamos el mejor lunes de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. Dén я менее. Bueno.